El otro día encontré una recopilación de cintas misteriosas en YouTube. Temas sobre psicología, descubrimientos antiguos, conceptos metafísicos y varios temas inquietantes. Todos estos presentados como videos educativos y sucesos históricos, pero detrás de ellos hay algo siniestro. Hoy vamos a sumergirnos en esta serie misteriosa y descubrir qué son las cintas Greylock. Hay 12 cintas de ellas, y cada una parece mostrarnos una historia con un mensaje oscuro. Así que agarren un snack y prepárense para disfrutar de algo aterrador en este especial de Halloween. De vuelta en línea es el primero de estos videos. Este comienza con una computadora extraña y una instalación de la cual no nos dan contexto. Pronto vemos cómo alguien intenta introducir los datos para iniciar sesión. Poco después quien sea que se encuentra en esta instalación anula este requerimiento, y luego accede a una base de datos. La cinta termina sin decirnos nada, o por lo menos eso parece. Por lo que entendemos este lugar había sido abandonado, pero alguien ha llegado para extraer los datos almacenados aquí. Ahora, las únicas pistas que tenemos son dos. Aquella pantalla final donde vemos el logotipo de algo llamado Simiodine. Y en el error de la computadora, si pausamos el video, vemos que nos dicen error fatal en la cámara de la morgue. Si me lo preguntan es extraño que tengamos una morgue en una instalación llena de computadoras. Pero además quedan algunas otras preguntas, como ¿Quién es Simiodine? ¿Y quién está extrayendo estos datos? La cinta número 2 comienza con esta dashcam mostrándonos un camino en medio de la nada. Mientras vamos avanzando escuchamos un sermón en la radio. De nuevo no sabemos a quién estamos viendo, pero al igual que el video anterior parece estar buscando algo. Minutos después vemos que el auto se detiene en esta zona bloqueada. Más adelante el conductor se baja a explorar este bosque. Pero aquí tenemos algo extraño. Ahora, mientras vemos esta exploración el video se distorsiona Y de la nada vemos en la nieve Luego vemos al conductor seguir caminando entre los árboles E intentando enfocar la cámara a ciertas zonas Solo que el video se transforma Y pasamos a ver más distorsión Está claro que algo malo ha pasado aquí La pregunta es, ¿qué fue esto? Y ¿por qué todo parece cambiar de un momento a otro? Just a human spell A home to contact with the audience A human spell A human spell A human spell A tommen in wish to remain anonymous Say that they've had to not bring up prayers For over a decade Claramente hay algo importante oculto en algún lugar del bosque Pero eso nos lleva a la siguiente pista Cada que hay uno de estos momentos donde vemos Tenemos una voz distorsionada que habla de una historia Esta cuenta como dos hombres caminaban por el monte Greylock Cuando se encontraron con un cuerpo que parecía ser de un animal Pero poco después se dan cuenta de que este cuerpo más bien era un crack Luego de esto contactaron a las autoridades Bien, pues no sabemos qué sea el monte Greylock Pero esta voz distorsionada parece ser alguna especie de fragmento de un noticiero Y aquí creo que hay otro detalle interesante En esta cinta vemos como la cámara graba algo Y luego se distorsiona mostrando si hay colores más saturados Bueno, lo que yo creo es que no estamos viendo un solo video Sino dos Aquel video donde no hay cinta es el del conductor explorando el bosque Mientras que el otro donde vemos los colores más saturados de cámara Parecen ser el momento en que aquellos hombres del relato encuentran al animal muerto En otras palabras, estamos viendo dos épocas diferentes Ambos videos fueron grabados en este sitio Y por lo tanto este sería el monte Greylock Pero, ¿qué es lo que quiere encontrar esta persona? Es difícil saberlo Al final vemos que enfoca la cámara hacia este árbol Solo que no entendemos qué quiere mostrarnos Únicamente vemos este objeto blanco Luego de esto la cámara corta y continuamos a bordo del auto Escuchando el sermón en la radio ¡Vamos frente a frente con el diablo mismo! Si nos intentamos o no, queridos creadores Nosotros somos traídos a él por nuestros corazones Nuestro, profundo dentro de nuestros corazones Dentro de nuestros corazones En un lugar que la mayoría de las personas No, aunque tú puedas despeñar Before el espíritu Tú deberías hacer es más fácil Y aceptar lo que es No, pero no es lo que es Que Dios te mandó Esto tomó Ivan, amintés ¿Para mí, es tío conmigo Y Once Es Que S Más 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 Ta Más Más Ahora, aquí hay algo confuso. En esta última parte vemos a quien conduce a hacer una serie de cosas extrañas. Por ejemplo, parece encender las luces para indicar que dará un giro, a pesar de que no hay calles a donde pueda dar vuelta. Luego lo vemos jugar con las luces, y finalmente lo vemos irse a toda velocidad. Esta última parte es misteriosa e inquietante. No solo nos hablan del diablo y cómo éste parece controlar nuestras vidas, sino que la parte más aterradora en mi opinión es el final de esta cinta cuando nos explican que el diablo tiene un plan para nosotros. Como dije, un video confuso, pero creo que el mensaje que nos quieren dar es que no importa lo que hagamos o hacia dónde queramos llegar, porque en cualquier momento el diablo podría aparecerse y cambiar nuestras vidas para mal. La cinta 3 llamada Protocolos de Orientación comienza con dos advertencias. La primera es que esta solo puede ser vista por Alexander Michael Marsh. La segunda es que está prohibido verla sin autorización. Esta fue creada por Simiodine el 2 de enero de 1993. Lo siguiente que vemos es la introducción a algo llamado la Unidad 13 y el Proyecto Stargate. Un proyecto creado por el Gobierno de Estados Unidos, en los 70's. Pero contexto rápido. El proyecto Stargate consistía en una serie de estudios sobre fenómenos psíquicos. Fue creado durante la Guerra Fría debido a que Estados Unidos aseguraba que Rusia usaba espías psíquicos para obtener sus secretos. Bien, pues a este proyecto se invirtieron millones de dólares y terminó hasta 1995. Así que la cinta nos intenta decir que Simiodine estaba involucrado en este proyecto. Primero, vamos a ir a ver algunas de las notificaciones para que te enseñe con el contexto crucial que necesitas para entender lo que estamos haciendo en la Unidad 13. Estamos seguro que has escuchado bastante rumores alrededor de lo que estamos haciendo, pero estamos dispuestos a ver que lo que has escuchado es malo. Es una parte muy confidencial de Proyecto Stargate, que ya has sido anunciado en la Unidad 13. Unidad 13 estudia una revolucionaria y prometida área de parapsicología. Y bien, aquí nos explican que la Unidad 13 fue creada para estudiar algo llamado formas de pensamiento. Ahora, más adelante el video nos dice que a través de los siglos varias culturas hablan de los tulpas, o formas de pensamiento. Estas se crean debido a nuestras emociones o pensamientos que están en lo más profundo de nuestra conciencia. También nos dice que una forma de pensamiento es algo así como una réplica de nuestra conciencia, pero manifestada de forma semifísica. En otras palabras, nuestros pensamientos son capaces de crear entidades, y estas entidades pueden ser vistas por cualquier persona. La cinta también menciona que las formas de pensamiento pueden ser creadas por una o más personas. También dice que a veces puede resultar en ser algo amigable, pero que en otras ocasiones se pueden llegar a crear cosas de forma accidental. Otra cosa que nos explican es que estas manifestaciones semifísicas pueden ser interpretadas como fantasmas o eventos paranormales, aunque no tienen nada que ver. En este espacio, las formas de pensamiento y los gos son muy similares de varias formas. Los individuos pueden hacer contacto con ellos a través de dispositivos de comunicación, como un board de Ouija o través de sesiones de EVP, mientras que la forma de pensamiento puede responder a través de movimientos, manipulando electrónicos, o incluso hablando palabras en frases cortas. Un ejemplo que nos dan es que si perdiéramos a un familiar entonces tendríamos tanto dolor que nuestra mente crearía de forma accidental una forma de pensamiento idéntica a ese ser querido. Bien, pues el objetivo de la unidad 13 es saber si estos fenómenos creados a partir de la conciencia pueden beneficiar a la sociedad. Para esto, la unidad 13 ha reclutado al Dr. Bernard Hayes. El Dr. Bernard, junto con Simiodine, ha creado un dispositivo llamado el Manifestador de Formas de Pensamiento. Una máquina capaz de crear formas de pensamiento gracias a personas que han querido participar en este proyecto. Los creadores pueden aparecer en cualquier configuración. Se pueden parecer como una persona, un objeto, un animal o incluso algo tan abstracto como la representación física de una emoción. Esto está diciendo, es recomendable que se desplazen antes de visitar las creadores de pensamiento, como las formas de pensamiento, también pueden tomar apariciones que podrían ser consideradas disturbantes, como una criatura que uno puede ver en un sueño infantil. No hay razón de ser miedo, pero todas las formas de pensamiento son dóciles por la naturaleza. Lo aterrador de estos pensamientos es que a veces pueden crear cosas inquietantes, e incluso pueden traer a la realidad aquellas pesadillas de cuando éramos niños. Luego nos explica que las formas de pensamiento son dóciles y no pueden hacerle daño a los humanos, aun si son aterradoras. Al ser creadas estas formas serán encerradas en un contenedor del cual será imposible escapar. Luego nos dan una lista de efectos secundarios de los participantes del proyecto. Por ejemplo, cansancio, pérdida de equilibrio, mareos, insomnio, vómitos, amnesia y alucinaciones. Un detalle aquí es que la cinta continuó explicando que estos síntomas pueden durar hasta 72 horas, pero al decir esto, la cinta tiene un error. Y creo que aquí hay algo interesante. Si regresamos unos segundos, en la última parte del video vemos que comienza a tener errores, como este cuando nos dice que estas entidades no son peligrosas. Bien, pues en mi opinión estos errores son una forma de decirnos que esto es mentira, y que en realidad hay algo peligroso detrás de todo esto. Interesante. Es momento de ver el siguiente video. La cinta 4 titulada Visitantes Inesperados nos introduce a esta grabación durante la noche. Esta vez tenemos la perspectiva de alguien que está grabando una casa. Parece estar mirando a lo lejos. También parece que quiere mostrarnos algo. Durante los siguientes minutos observamos a esta persona explorar e intentar mostrarnos algo en el interior, hasta que finalmente lo vemos entrar. ¡Ahora! ¡Ahora! Un saludo, Gracias. Gracias. Y bien, parece que ocurre algo oscuro, ¿cierto? No podemos ver que acaba de suceder, pero está claro que alguien ha sido atacado y probablemente se encuentre sin vida. Lo último que vemos es a quien está grabando salir de casa, caminar por el bosque y luego voltear hacia la luna. El problema es que la cinta se corta, y ahora vemos un show de televisión llamado Max Headroom. We interrupt our current program at the request of the Massachusetts State Police. This is the emergency broadcast system. This is not a test. All normal broadcasting has been discontinued during the emergency. At 3.34 am, Massachusetts State Police confirm the presence of a potential group of active and unidentified home invaders who have targeted 49 residences since approximately 11.15 pm last night. The attacks appear to be random, spanning across the towns of North Adams, Adams, Cheshire, Savoy, and Windsor. Bien, entonces el programa se interrumpe y emiten esta transmisión alerta. En esta nos explican que un grupo de intrusos se ha metido a 49 hogares durante la noche y han atacado a varias familias en pueblos del condado norte de Berkshire, en Massachusetts. Luego ordenan que aseguren a todos al interior de sus hogares, que aseguren puertas y ventanas, y en caso de ser posible, que busquen un arma para defenderse. Al final dicen que no abran la puerta o desconocidos, que no interactúen con ellos, y que por nada del mundo salgan de su hogar. Pero de nuevo brincamos a otra escena. Y bien, estos son los intrusos. Sin duda un final siniestro a esta cinta. Hay demasiadas preguntas que contestar. Es decir, al final escuchamos a todas estas personas gritando y pidiendo ayuda. Parece que algo ocurre en estas zonas boscosas, pero lo más perturbador en mi opinión es el aspecto de estos invasores. Por ahora no podemos decir más. Lo único que llama mi atención es la primera parte de la cinta. Si me lo preguntan, creo que lo que vimos fue la perspectiva de uno de estos invasores y cómo se metía a una casa para atacar. Eso explicaría por qué escuchamos los gritos de alguien en el interior. El problema es que no entendemos qué es lo que quieren estos invasores, o si hay algo más detrás. Sigamos investigando. La siguiente cinta se titula No aquí, no ahora, no más. Ahora, esta es la primera de todas en tener una descripción, y dice ¿Sabes lo que hicieron allá arriba? Estas son las consecuencias. Esta vez conocemos a Tiffany, una chica que asiste a consulta para que revisen a su bebé, Max, que nacerá pronto. Tiffany nos dice que tanto ella como su esposo están emocionados por ser padres, y poco después la doctora Wanda nos muestra el ultrasonido. Ahí está. Él es definitivamente un niño creyente, eso es seguro. Y ambos se vean muy bien. Oh, me encanta escuchar eso. Vamos a ver algunas medidas para ver exactamente cuánto ha creyente. ¿Qué es lo que ha creyente? ¿Qué? I do exactly know. I've never seen that before. Maybe something to do with the power. Oh. Okay. Um, this is a bit strange. What? What's strange? Nothing to worry about or anything, just having some trouble finding the baby all of a sudden. Maybe the machine messed up? Possibly, but I can still see everything else. It's just not picking up the baby for some reason. ¿Esto ha sucedido antes? Bueno, a veces los bebés pueden mover a ciertas posiciones que son difíciles de ver. Pero... Pero no puedes ver a mi bebé en todo. Estoy mirando. No te preocupes, él definitivamente está aquí. ¿Sabes? ¿Por qué no vamos a ver si podemos borrar otra máquina, ¿ok? Esta vez vemos que mientras la doctora revisa a Tiffany y a Max, hay una especie de error o distorsión con la máquina. Una vez que pasa, la máquina es incapaz de ver a Max. Aquí es cuando Tiffany comienza a ponerse nerviosa mientras la doctora intenta calmarla. Luego de esto, la doctora va por otra máquina. Y lo que sucede a continuación es... Bueno, veamos. Ok, entonces... Creo que aquí tenemos algo interesante. La doctora Wanda va con otro doctor y le explique el caso de Tiffany. Es como si nos dieran a entender que este doctor sabe algo y que quizás haya visto otro caso similar. Pero bien, regresando un poco a aquella cinta que nos habla de las formas de pensamiento. Recordemos que nos hablan de manifestaciones accidentales. Bien, pues creo que esta cinta nos da un ejemplo de esto. Pero con un giro oscuro. Es decir, el bebé que vemos en esta cinta parece ser una forma de pensamiento. Esto lo digo porque Tiffany dice que tanto ella como su esposo estaban emocionados por convertirse en papás. Así que su deseo era tan fuerte que se manifestó físicamente. Pero meses después al ir a consulta, el bebé desaparece. El giro oscuro viene cuando Tiffany se da cuenta de esto. Y al final del video vemos como al no poder vivir con este descubrimiento termina siendo algo terrible. Lo perturbador de esta historia es el mensaje detrás de esto. El mensaje parece ser que a veces nuestras emociones, deseos e ideas son tan fuertes que se convierten en una obsesión. Y cuando las cosas no salen como queremos, entonces encontramos dolor. Como dije, un mensaje fuerte y triste al mismo tiempo. Pero bien, continuemos. La cinta número 6 se titula Perros Durmientes. Esta nos lleva a octubre de 1981 y escuchamos el audio de una conferencia. Aquí somos introducidos al Dr. Bernard Hayes. Bien, aquí hay algunos detalles curiosos. El primero es que esta grabación pertenece a la NACT, es decir, el Consejo de Pensamiento de Norteamérica. La plática del doctor habla sobre psicología y la manifestación de la conciencia. Lo interesante aquí es que esto ocurre en 1981, pero sabemos que el Dr. Bernard aún no trabaja con la Unidad 13, o en el proyecto Stargate. Parece que estos videos nos siguen en un orden y tendremos que armar las fechas. En fin, por ahora solo podemos entender que el Dr. Bernard era un experto en el tema de estas manifestaciones, y es por eso que lo reclutaron años después. El Dr. Bernard, por ahora mismo, el Dr. Bernard, por ahora mismo, el Dr. Bernard. En la siguiente parte de la cinta vemos esta interfaz de computadora, pero aún así continuamos hacia los archivos de un tal Frank Porter, director de proyectos de Simiodine. En estos archivos tenemos el historial de mensajes entre Frank y Paul Morelli, fundador de la constructora y minera Morelli. Lo interesante es que la cinta dice que Paul fue contratado por Frank para construir una instalación, de la cual no se nos dice su nombre, y este aparece censurado. Más adelante nos muestran que hay nueve llamadas, todas hechas entre el 24 y 30 de marzo de 1987. Lo que sucede en cada llamada se va haciendo más rápido. Es decir, en la primera escuchamos a Paul explicando que mientras excavaban en una montaña encuentran cosas que sugieren que cientos de años atrás había personas que venían aquí. Paul describe que hay inscripciones en las rocas, pero que no logra entenderlas. Solo que las cosas comienzan a complicarse. En las siguientes llamadas escuchamos a Paul dándole más información a Frank. Por ejemplo, al siguiente día Paul dice que algunos de sus empleados han comenzado a sentirse mal, pero que no saben qué lo está causando. El problema es que no solo sus empleados se han enfermado, sino que más adelante Paul explica que algunos de ellos han comenzado a ver algo moviéndose entre los bosques alrededor de esta cueva. De hecho, lo describen como un hombre muy alto. En el siguiente mensaje Paul explica que han encontrado armas y objetos antiguos dentro de la cueva. Las cosas son tan extrañas y asombrosas que uno de estos empleados, el cual tiene experiencia en arqueología, ha intentado analizar estos objetos, pero no ha logrado averiguar a qué cultura pertenecen. En el cuarto mensaje Paul dice que sus empleados están comenzando a ponerse peor. Pero en este punto Paul también menciona que no se puede hacer. que acaba de ver aquella cosa que se mueve entre el bosque, y que incluso parece haberle visto el rostro. En el siguiente mensaje Paul nos dice que su comida se pudrió de un momento a otro de forma inexplicable. Pero algo sucede en la siguiente llamada. No, 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 no. Paul dice que continúan viendo a esa cosa del bosque. Luego pasamos a ver una cámara la cual ha detectado movimiento a las 12.39 AM. En esta grabación no parece haber nada. No entendemos bien lo que pasa. De hecho, el siguiente mensaje no está disponible, así que debemos saltarlo y pasar al mensaje 8. MESSAGE 8. MARCHE 29, 10.13 PM. Frank, es Paul. Bueno, a lota de los grupos aquí están enfermos ahora, y son, como, no responsables. Hemos tratado de contactar con ellos, pero ahora ellos continuan llamando. Los teléfonos, ellos continuan llamando y llamando y llamando. No nadie se acercó por cualquier número que intentamos. No nadie se acercó. No hay no respuesta. No llamamos a la hospital, y lo mismo. Just llamamos. Just tried 911, y aún no hay nada. I mean, I figured the phones would work good, but the machine actually picked out. My skin, it feels tight, a lot of pressure behind my eyes. My teeth feel like they're humming, they're vibrating. En este punto ha empeorado. Parece que Paul comienza a volverse loco. Explica que su piel se siente rara y que sus dientes tienen mucha presión. Luego dice que debe volver a la cueva para intentar deshacer aquello que hizo enfermar a todos. Message 9. March 30th, time not available. PASIK PASIC . 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente video se llama Cosas viejas raras. Esta vez conocemos a Alan Rosenbaum, un ejecutivo del noticiero GBS. Alan está hablando con Samantha Genrick y Liam Hollander, productores del noticiero The Dawn Wright. Al parecer luego del ataque las cosas se pusieron tensas detrás de cámaras. Alguien interrumpió la señal del programa y señaló a la televisora como mentirosos. Esta señal intrusa ha hecho que la GBS se enfurezca. De hecho, en la conversación nos enteramos que Dawn Wright no quiere regresar al programa, y esto hace que Alan estalle contra Samantha y Liam. Pero luego le ordena a Liam que vaya a casa de Dawn y lo arrastre al estudio si es necesario. Y así termina la primera parte de este video. Ahora, algo interesante aquí es que la GBS no solo está nerviosa porque alguien interrumpió su transmisión y los ha expuesto, sino que además saben que algo más grave está pasando, pero deben hacer quedar bien al gobierno. Pero, ¿quién está detrás de la señal intrusa? Sigamos viendo. Yo soy Eugene Rivers. The date is April 8, 1987. About a quarter past nine at night. I was involved in the Morelli construction project at Mount Greylock. I was hired due to my background in anthropology and archaeology. I worked to excavate a number of different historical sites. Paul Morelli took me on after securing a government contract for the Greylock project. I'm recording this because I believe my life is in danger. Aquí es donde parece que la historia comienza a encajar. Esta vez conocemos a Arnold Eugene Rivers, quien ha dejado este audio explicando que teme por su seguridad. Arnold nos dice que el 24 de marzo de 1987 se metió al Monte Greylock junto con Paul Morelli, a quien conocimos en la cinta 6. Ambos atravesaron los túneles y descubrieron todos estos objetos e inscripciones antiguas. Nos dice que durante los siguientes días, él junto con otras personas se meten para documentar, para luego informarle a Paul y Frank Porter. Más adelante explica que al explorar las cuevas todos comenzaron a experimentar algo extraño, y que lo que viene al interior del Monte Greylock no es normal. También dice que pudieron encontrar objetos de la época precolonial, de nativos americanos y mesoamericanos. Pero lo más extraño de todo esto es que encontraron objetos que datan del año 11.000 a.C. Encontrar los artefactos aquí significa que las personas han venido a Mount Greylock en al menos 11.000 a.C. Pero eso no es todo, no. Hay artefactos que he encontrado que podrían ser de culturas paleoamericanas que nos han venido a estudiar. Entonces, hay artefactos y libros left por la culturas que eran pre-Colombianos en nature. Transoceanic contacts prior to Columbus reaching the Americas has always been largely a theory, but the artefactos en este mountain, they prove it. Ancient Chinese, Arabic, Indian, Roman, Spanish, Viking, even Ancient Greek and Egyptian. Pero lo más aterrador viene después. Arnold sigue explicando que cada uno de los túneles descubiertos lleva hacia lo más profundo del Monte Greylock. En lo más profundo se encuentran todas estas cámaras. Y en estas cámaras hay algo más. Y bien, entonces el Monte Greylock parece tener muchas más cosas de las que pensábamos, ¿cierto? Por lo que vimos, varias culturas de diferentes siglos han estado visitando esta montaña dejando ofrendas, objetos sagrados, armas y cosas valiosas. Así que, en otras palabras, estas cámaras son cámaras de sacrificios. La pregunta aquí es, ¿a quién le dejaban estas cosas? Sigamos. La siguiente parte de la cinta nos introduce a un programa llamado Misterios Cósmicos. Hmm. Esto es interesante. Tengo algo, teorías sobre esto, pero debemos seguir. Lo siguiente que tenemos es una llamada entre Liam Hollander y una operadora del 911. En esta llamada escuchamos a Liam nervioso. Dice que alguien se ha metido a casa de su compañero. Creo que sabemos de quién nos está hablando. Y parece que estábamos en lo correcto. Don está muy bien. Luego de ver a Don regresamos al audio de Arnold. Explica que dentro de las cámaras de sacrificio de Greylock hay una gran cantidad de inscripciones. Y nos dice que todas estas culturas adoran a una deidad desconocida. Pero hay algo más. Arnold explica que al explorar las cuevas ha sentido extraño su cuerpo y además hay una voz en su cabeza que no se detiene. Esto es parecido a lo que Morelli nos explica en la cinta 6. El audio finaliza y Arnold dice que tuvo que abandonar el proyecto tras descubrir todo esto. Además intentó convencer a Frank Porter de detener la excavación, pero fue ignorado. Aquí hay un error y pasamos a un video titulado Sobrevivientes evento Greylock Morelli. En esta parte nos muestran a Thomas Rockford, uno de los sobrevivientes del evento Greylock. La cinta explica los síntomas luego del incidente. Comenzando con él nos dicen que sufre de ataques de ira y que debe estar amarrado debido a que es violento. Otro caso es el de Samuel Washington. Solo que esta vez vemos algo aterrador. Su rostro ha cambiado completamente. Nos dicen que Samuel sufre de paranoia, alucinaciones y ataques de ira. En el caso de Ramón Herrera, este también ha cambiado su aspecto. Now loading, profile for patient, B8816, Fleming, Charles. Now formations, notes, uncommunicative, warning, patient will on site, do not interact, immunity to pain, patient exhibits, tendencies, all treatments ineffective, inmediato. Así que tenemos algo mucho más inquietante. En el caso de los tres primeros pacientes vemos que de cierta forma aún son tratables, pero Charles se ha convertido en este monstruo el cual da todo lo que ve y es incapaz de sentir dolor. Y lo mismo ocurre con los siguientes dos pacientes. Scott parece ser amigable, pero en realidad tiene tendencias brutales, al igual que Charles, todos los que ve. Y en el caso de Edward Kowalski es el que peor aspecto tiene. B7992. Kowalski, Edward. Now formations. Notes, communicative, hazardous. Warning, patient possesses inhuman power of suggestion and influence over others. Do not interact. All treatments ineffective. Immediate euthanasia, recommended. Now loading. Profile for patient, B1584. Rafferty, John. Now formations. Notes, uncommunicative, hazardous. Patient appears to be defect. No vital signs. Patient's body not decomposing. Warning, staff have become ill after even brief time spent in patient's room. Illness disregards protective suiting. Immediate quarantine required for all victims. Mortality rate post exposure currently 92%. Survivors subject to rapid physical and mental malformations. All treatments ineffective. Immediate remote youth recommended. Estos últimos dos pacientes parecen tener poderes sobrenaturales. Como influir en el pensamiento de quienes se acerquen. O enfermar inmediatamente a las personas que se encuentran en la misma habitación. Pero aquí regresamos al audio de Arnold. Ahora, nos explique a que Frank aceptó su renuncia sin decir más. Luego de esto ocurrió el ataque de Greylock. Ocurrió el fenómeno de los embarazos. También menciona un incidente en el cual cayeron c*****s del cielo. Y explique a que todo esto está conectado. Por lo que ha contratado a un investigador privado para descubrir lo que hay detrás. Me pregunto si esto tiene algo que ver con la persona de la cinta 1. Bueno, estoy orgullo de que yo poné todo esto a una grabación. Tal vez eso era lo que me necesitaba para me liberar de esto. Honestamente, se siente mucho mejor solo hablando sobre esto. ¡Esta puede ser! ¡Oh Dios mío! Esa la puerta por... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Camkata! ¡Where está la cámara? ¡Ah! There it is. Thank God. They're here. I'm inside my bedroom closet. I'm going to keep the tape recorder running, and I'm hiding in here with my files. If something happens to me, and you'll find any tapes or files somehow, please bring it to the investigator, Jamie Malcolm of North Adams. That goes for this video footage as well. No. 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 Help. Please help me. Please. Come on out. It's the police. Please. No, 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 no. Finalmente Arnold es atacado por esto. Ahora, momentos antes del ataque escuchamos a Arnold decirnos que en caso de que le ocurra algo entreguen esta evidencia al investigador Jim Melgren. Tenemos más respuestas, pero una vez más vemos a la misma entidad de los videos anteriores. ¿Cómo se conecta esto con el descubrimiento del Monte Greylock? Sigamos investigando. La siguiente cinta se titula Tecnología troyana. Este explica que el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Lyndon Johnson ha creado la Iniciativa Nacional de Acceso, mejor conocida como NAI. Una iniciativa la cual consiste en dar paquetes electrónicos a los ciudadanos de Estados Unidos. Entre algunas cosas tenemos televisores, teléfonos, radios, alarmas de seguridad, linternas y más. Todos estos serán entregados gracias a un acuerdo tecnológico con Simiodine. Y no sé ustedes, pero no creo que esto sea buena idea. En fin, poco después de informarnos esto, la cámara tiene un error y vemos un artículo de periódico donde mencionan que alguien asesinó al presidente Kennedy y que Lyndon Johnson es el nuevo presidente. En otro error también tenemos un artículo, este nos dice que Kennedy no estaba de acuerdo con Simiodine. Ahora, un poco de contexto. Recordemos que Kennedy fue en 1963, mientras que Johnson estuvo en la presidencia desde el 62 hasta el 69. Así que el evento que vemos está sucediendo en algún punto de los 60s, y además parece que Simiodine es más viejo de lo que creemos. Pero aquí hay algo aún más siniestro. La iniciativa Nacional de Acceso representa un millón en la jornada de progreso y inclusividad. Durante décadas, la gente de todos los tipos se preguntó qué es lo que estamos trabajando en cualquier momento dentro de Simiodine. Y durante décadas, lo mantenemos todo muy secreto. Pero te voy a dejar un poco de algo. Se va a exponer nuestro plan para el N.I. Programa del programa de la N.I. Programa de la N.I. Programa. Pero pues no podría habernos de hecho más. Si pensas que el ser que va a exponer Simiodine, hacía un nuevo problema, ¿no? Pero no estamos los únicos que han impuesto últimamente. Después de la ejecución de la N.I. y luego de esa orden de ejecución incluyendo la Federal Reserve, hay muchas nubes en el árbol. Bien, esta vez tenemos otro hallazgo oscuro. Poco después conocemos a Percival Rodwell, presidente de Simudine, que habla más sobre la NAI. El problema es que mientras da el discurso vemos varios saltos hacia las cámaras de seguridad. Estas tienen fechas de 1967. Bien, pues parece que Simudine está espiando a las personas. Mientras el discurso sigue, cortamos a una grabación de Rodwell. Aquí lo escuchamos hablar mal de Kennedy, y prácticamente decir que Simudine estuvo involucrado en su momento. Como dije, hay algo más oscuro aquí. Pero luego tenemos esto. Ok, esto es interesante. Alguien nos explica que el programa NAI es una trampa, y nos confirman que Simudine espía a los estadounidenses. Parece que cuando Kennedy se dio cuenta de esto, lo hicieron desaparecer. Entonces esto quiere decir que Simudine lleva más de dos décadas espiando hogares. La pregunta es, ¿qué gana Simudine con todo esto? Todo se vuelve más extraño. Otro detalle curioso es que ahora damos un brinco, y la fecha de esta cámara nos dice 1990, pero esperen. Un momento, parece que esta vez tenemos algo nuevo. No podemos ver muy bien, pero tenemos a estas entidades en un bosque. Por lo que entendemos, Simudine continúa espiando a las personas en los noventas. Su iniciativa en realidad ha afectado a todo el país, y además las entidades han incrementado. KG, KG, wake up KG. Ok, y ahora tenemos algo peor. Esta vez damos un brinco a diciembre del 94. Aquí vemos a esta entidad ocultándose en una habitación, y más tarde interactuando con una niña llamada Katie. Ahora, aquí comienza a ponerse más extraño, porque durante el video vemos como esta cosa intenta convencer a Katie de acercarse a él. Incluso hay un momento donde le dice que es su amigo imaginario. Esta cosa le dice a Katie que probablemente no lo recuerde, pero ella le pregunta si salió de aquellas oficinas raras de doctor, y creo que esto es otra pista. Es decir, cuando Katie se refiere a estas oficinas raras de doctor, podemos decir que nos está hablando de las instalaciones de Simudine. Parece que también experimentan con niños. Esto lo hace ser aún más macabro. Parece que poco a poco vamos descendiendo algo más oscuro, pero no termina aquí. Katie le dice a esta cosa que no puede verlo debido a que le faltan sus anteojos, así que la entidad le responde que los ha limpiado para que pueda ver mejor, y luego le dice que se acerque para dárselos. Aquí, ven, compártelo. Entonces podrás ver a mí. Oh, thank you. Where are they? They still can't really see because my eyes are so bad. You reach out and I'll put them into your hand, okay? Okay. Closer. Just a little bit closer. Y esto es desgarrador. No solo vimos a esta entidad ganarse la confianza de Katie, sino que parece haber disfrutado manipularla. Esta cinta nos ha dado una gran cantidad de información, también hemos avanzado hacia los noventas, y ahora sabemos que Simiodine lleva décadas espiando al país. Parece que este misterio es más grande de lo que pensábamos, pero veamos que más hay. La cinta 10 se titula Mensajes de los muntos. Lo primero que vemos es a alguien caminando a mitad de la noche por un bosque. Me imagino que esto se trata del monte Greylock. Segundas después, esta persona encuentra una rata muerta. Se acerca a ella, la levanta y la cinta se corta. Ahora pasamos a la contestadora de Alex y Tiffany Marsh, esto en mayo de 1987. Alex habla para preguntarle a Tiffany cómo se encuentra. Recordemos que esto es un mes después de aquella consulta donde vimos que su bebé desaparece. Bien, pues Alex parece estar preocupado por ella. Ahora tenemos a Alex explicando que luego del incidente hablaba diario con Katie para asegurarse de que estuviera bien. Luego de esto, la cámara se corta a otra llamada ocurrida horas después. Alex comienza a ponerse nervioso porque Tiffany sigue sin contestar. Y bien, aquí vemos algo diferente y más oscuro. Por ahora lo dejaremos así. Regresando a la cinta, una hora después tenemos otra llamada en la cual Alex no resiste la ansiedad y regresa lo más rápido posible a casa para asegurarse que Tiffany esté bien. Solo que es muy tarde y podemos imaginarnos la escena que encuentra. Sin embargo, sucede algo interesante. Dr. Heinrich Albrecht, medical examiner Westfield. Esta vez conocemos al Dr. Heinrich Albrecht, el médico forense que hace la autopsia que hace la autopsia de Tiffany. Esta autopsia será dirigida a la solicitud de la policía de Adams. La inauguración inicial externa revela una substancia negrada adhierada a la cara, la nariz y la región de la nariz. Los samples han sido obtenidos. Adicionalmente, los ojos son totalmente rejecutados. Estas observaciones son aparte de cualquier indicador tradicional de lucho o violencia como causa de la muerte. De particular note, y la razón por este reporte especialista es una unusual finding on the abdomen, specifically below the sternum. A symbol of some sort has been carved into the flesh. Equally concerning is the absence of hemorrhaging in the surrounding tissues. Due in part to this, I have been able to ascertain that this symbol was carved into the skin post-mortem. In regards to timing, based on my analysis, I would say the cuts will likely be made several hours. I will be consulting with forensic anthropologists and symbology experts to better understand the nature and potential significance of the symbol. In summary, while the exact cause of death is yet to be determined, it is the carving that requires the initiation of an immediate and in-depth investigation. This aspect of the case should be treated with utmost priority due to its unusual and unnerving nature. Asi que, tenemos varios detalles perturbadores. El doctor explica que encontró este símbolo desconocido en el abdomen de Tiffany, pero lo mas aterrador es que este fue hecho horas despues de su blood. El doctor explica que Tiffany tenía una sustancia negra y viscosa en el rostro. Debe de haber algo mas sinistro detras de esto, cierto? Bien, pues se pone mas interesante, porque momentos después la cinta nos muestra la grabación de una conversación entre Tiffany y un doctor, del cual no se revela su nombre. Lo importante aquí es que Tiffany menciona que acaba de cumplir 6 años. Si regresamos un poco y vemos la noticia del periódico donde se hablaba de su fallecimiento, recordaremos que Tiffany tenía 29 años, y esto ocurrió en 1987, así que haciendo los cálculos podemos decir que esta entrevista sucede en 1964. Justo coincide con la NAI creada por Simiodine y el gobierno, pero veamos mas. Lo misterioso aquí es que Tiffany habla de algo que parecen ser personas imaginarias, y se encuentra asustada. Creo que esta cinta nos está intentando mostrar los inicios de las primeras pruebas de Simiodine, pero se pone peor. Yo he realizado una examinación de la señora Tiffany Crisaldi hoy. Después de colocar a la señora Crisaldi en almacenamiento y avanzando a la limpieza, mi asistente, Sara, mencionó que ella había escuchado lo que suena como una mujer, estaba llorando, gritando, y empezando desde la dirección de la Cura. Yo sentí una mensajera de la que estaba en vez de comentar, fue decirle que ella estaba probablemente estresado o detrás, y continué conmigo. Luego de esta entrevista pasamos a una actualización del Dr. Heinrich. Aquí lo escuchamos decir que tras horas examinar el cuerpo de Tiffany y llevarlo a la morgue comenzó a escucharse un llanto. Así que ahora tenemos otra clase de suceso misterioso. Es decir, hasta ahora hemos visto las formas de pensamiento y otras entidades, pero parece que ahora vemos algo paranormal. En fin, debemos continuar. Durante la entrevista el Dr. le pide a Tiffany hacer un ejercicio de meditación y luego comienza a hacer una regresión, pero vemos lo siguiente. Tell me what you see. It's a door next to my window. That's right. It's a door. What does the door look like, Tiffany? It looks black. It has weird marks on it. The wood looks weird. Walk to the door and open it. You must open the door. Good job, Tiffany. Now tell me what's on the other side of the door. It's a door. It's a door. It's a door. It's a small room. Somebody's in there. No, Tiffany, you're alone. No. No. There's someone here. He's facing away from me. He's standing and tall. He's very tall. Tiffany, you are alone. Nobody else is there. Now tell me what else is in the room. There's a TV. The screen is all fuzzy. And the tall man is watching it. Tiffany, I want you to focus on removing the man from your mind. When I snap my fingers, he will be gone. You will be alone. The man's shaking. His body is cracking. Okay, Tiffany, I'm going to count down from five. When I snap my fingers, you will return to the real world. Five, you're feeling more awakened. He's turning around. Four, everything around you is becoming hazy. He's looking at me. He sees me. Three, Tiffany. You can feel the chair you're sitting in again. Two, everything around you fades to the blackness behind you. One, I hold control of your body. Zero, we're awake, Tiffany. You'll return to reality now. Y bien, parece que Tiffany descubre algo inesperado. Hay un par de cosas que me confunden. Tiffany dice que ve a este hombre alto. Ahora, si recordamos, los mineros de la constructora Morelli también hablaron de un hombre muy alto. Es como si esta cosa aterrorizara a diferentes personas a lo largo de los años. Pero, ¿cómo es posible? Por ahora, mi teoría es que tal vez este hombre alto es un recuerdo que se encuentra en lo más profundo de la memoria de Tiffany. Quizás al hacer esta regresión se liberó a aquella entidad. Claro que podría estarme equivocando. En fin, necesitamos seguir investigando. En la siguiente parte de la cinta vemos al mismo hombre del bosque que encontró a la rata. Pero aquí viene lo interesante. Luego de unos segundos, este hombre hace unos cortes y nos damos cuenta que la rata es en realidad falsa. Es una especie de contenedor disfrazado y en el interior hay una cinta. que la rata es en realidad. Ok, esto nos ayuda un poco. Desde la cinta 1 hemos visto que alguien ha estado investigando las cintas relacionadas a Simudine y Greylock. Bien, pues esta persona es Jim Melgren, el investigador que Arnold contrató. Lo curioso es este símbolo, el cual es el mismo que vimos en el abdomen de Tiffany. Pero, ¿qué nos intentan decir? En mi opinión parece que este símbolo es de algún grupo desconocido, por lo que vemos le han dado algunas pistas a Jim. Parece que alguien quiere exponer a Simudine. Pero, ¿cómo se relaciona con Tiffany? ¿Y qué tiene que ver con los incidentes de Greylock? Bueno, esta es la parte confusa, pero quien sea que está detrás de esto está a punto de revelar algo. Un detalle interesante es que menciona algo del pasado de Jim. Podría referirse a algo oscuro, así que parece que el rumbo de la historia está cambiando. Y aquí nos muestran lo siguiente. Y bien, parece algo salido de una pesadilla. De alguna manera Tiffany ha revivido, o algo que se parece a ella. En mi opinión esta cinta nos da una gran cantidad de respuestas, pero al mismo tiempo nos deja más confundidos de lo que estábamos. Hay algo que aún no encaja, pero debemos esperar un poco más. El siguiente video se llama Preparaciones para un invitado. Lo que estamos viendo es un show de televisión llamado Dentro de las Paredes, este transmitido a las 3 am. Es un poco raro, pero tal vez nos pueda ayudar. Quien graba nos muestra un sótano y después una pequeña habitación en él. Segundos después lo vemos asegurar una puerta con una tabla de madera, y tras hacerlo sucede algo curioso. Por lo que vemos parece que esta habitación será usada para un ritual. ¿Pero con qué propósito? No. 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 cuando rompe en llanto. Aquí se interrumpe y pasamos a ver el ritual de esta habitación del sótano, así que creo que quien estamos viendo en realidad es Alex, quien está a punto de hacer un ritual para traer de vuelta a Tiffany. Es un detalle interesante. Solo nos falta una cinta más antes de poder armar la historia, así que veamos qué más hay. Greetings, and welcome to the second video program in the Preconditional Protocols and Orientation video system for Unit 13. TF2, Waking Your Subconscious. This video cassette has been specially designed to utilize powerful psychological exercises, along with cutting-edge technology, and your own brain's neuroplasticity, to allow Unit 13 to access the deepest energy potential of your mind incredible. This will be required to increase the likelihood of the prime form cognogenesis. Despertando tu subconsciente es la última cinta hasta ahora. De todos los videos, este es el más extenso. Dura 33 minutos, y lo que vemos es una cinta educacional creada por Simedon, y la continuación de la cinta 3. Esta cinta también fue grabada en 1993. Poco antes de verla nos vuelven a advertir que hacerlo es ilegal, y que únicamente Charlotte Jean Melgren puede hacerlo. Esto es interesante. Después la cinta nos informa que necesitaremos un neurovisor y una libreta donde anotar. También nos advierten que al usar este neurovisor con el sistema TF se puede desarrollar un estado de alta sensibilidad. Y luego nos dicen en qué consiste esto. Parece que quien ve esta cinta será capaz de ver objetos moviéndose sombras. Además podrá percibir fenómenos vocales como susurros o música de fondo. Pero lo más aterrador es que se podrá percibir una presencia, aún si no hay nadie más en la habitación. Si me lo preguntan, no me gustaría participar en esto. Luego explican que antes de comenzar nos aseguremos de hacer esto en un sitio tranquilo, con algo que haga mucho ruido en el fondo para bloquear el ruido externo. Abrir la libreta en la sección TF2, y hacer esto luego de la puesta de sol. Este será tu final oportunidad de pausar playback para el resto de este video. Pausar después de este punto va causar una disrupción, que podría CARBONIZE YOUR FONTING STALE. Calder up the data being collected by your headset. Tu pantalla está gradualmente a turnar red. Una vez que esté completamente a turnar, el programa ha comenzado a officially, y el punto de no return ha sido cruzado. Tienes 10 segundos. Luego de las indicaciones pasamos a esta parte de la cinta donde hay ejercicios. La primera sección llamada inducción consiste en desbloquear lo más profundo de nuestra mente. Esto se hace mediante una luz parpadeante y un sonido enviado a través del visor durante 30 segundos. Luego pasamos a la sección 2 llamada a preparación. Esto se refiere a que el cerebro será reorganizado y adaptado para formar nuevas conexiones. Esto mediante un método al cual consiste en observar varios grupos de palabras y descartar aquellas que no tengan una conexión con las demás. Pero esperen. Parece que al fondo del video vemos una figura larga. Un momento. Tenemos este mensaje que dice, todo lo que aprecia será rehecho. Por todo lo que hemos visto hasta ahora podemos decir que Jim es quien está viendo esta cinta, así que tal vez este mensaje va dirigido a él. También vemos la foto de esta mujer con dos perros, pero inmediatamente cortamos hacia la noticia de un periódico la cual dice que esta mujer abrió un hogar para perros llamado Heart and Home. En el siguiente set de palabras vemos otro mensaje oculto que dice, el amor deforma su carne y hueso. Aquí tenemos algo importante. Hay un mensaje que dice, ¿dónde está tu preciosa hija Jim? Y enseguida vemos una foto de Charlotte donde nos dicen que está desaparecida. Así que con esto confirmamos que todo esto va dirigido a Jim. Esta es la cosa del pasado de Jim de la que hablaban. Luego vemos otro error. Ahora vemos esta grabación del proyecto Greylock, registrada por Paul Morelli en abril de 1987. Pero avancemos más. La sección 3 se llama acondicionamiento. Esta se refiere a la capacidad de percibir y responder a diferentes estímulos. En esta sección del video vemos más pruebas en las cuales se deben nombrar las expresiones de los rostros que vemos en pantalla. Solo que hay un error. Y bueno, eso es extraño. Pero ahora vemos esta grabación de una cámara de seguridad. Este video fue grabado el 23 de agosto de 1992. Solo que vemos un error y encontramos esto. Ok, creo que ahora entendemos mejor. Es decir, escuchamos perros ladrando. Luego algo detectado por el sistema de seguridad. Las luces se apagan y todo queda en silencio. Si estamos en lo correcto, la cinta está haciendo que se pueda manifestar una forma de pensamiento. Sigamos. Ahora vemos la pantalla de una computadora. Esta pertenece al sistema de monitoreo EverVigil, es decir, la compañía que colocó estas cámaras. Enseguida vemos a alguien ingresar al sistema de seguridad y hacerle una llamada a Charlotte Melgren. Así que en otras palabras lo que acabamos de ver es la casa de perros Heart and Home, de la que nos hablaba aquel periódico. Pero veamos más. Bien, aquí escuchamos al operador explicarle a Charlotte sobre lo que acaba de ocurrir. Ahora, Charlotte le responde que quien colocó este sistema de seguridad fue su padre, Jim. Charlotte dice que le han llamado en cinco ocasiones diferentes durante las noches pasadas, pero que todas estas han sido falsas alarmas. En este punto Charlotte dice que vive justo al otro lado de la perrera. Explica que se está asomando pero que no ve nada fuera de lo normal. Luego dice que será más fácil si ella misma va y enciende el generador de luz, ya que quiere regresar a dormir y no piensa esperar a que llegue un oficial de policía. Ok, entonces Charlotte insiste en ir a reconectar la energía, de la perrera. El operador insiste en que no puede dejarla ir a menos que haya un oficial, pero Charlotte le responde que no tardará y se mantendrá en la llamada para que el operador pueda saber que todo está bien. Momentos después Charlotte sale de casa, pero mientras tanto el operador se mete a revisar el historial del sistema de seguridad. Y aquí sucede algo interesante. Al intentar revisar las cámaras el operador no puede acceder a algunas de las grabaciones ya que le marcan error. Aquí es cuando el operador por fin puede acceder a una de las grabaciones, pero se da cuenta que fuera de la perrera hay algo justo en la puerta. Luego de esto el archivo queda corrupto, y es cuando el operador le pide a Charlotte que salga de ahí. Le explica que hay algo que ha estado merodeando el sitio. Ahora Charlotte le dice que le explique qué clase de cosa es, pero el operador no puede hallar la forma de describirlo. En este punto Charlotte llega al sótano, así que le dice al operador que saldrá de inmediato, pero que antes se asegurará de que los perros estén bien. No, no sé. ¿Estás bien, amigo? ¿Qué pasa? Los perros no están moviendo. Están todos estando aquí. Bueno, es tarde, así que tal vez están cansados o algo. Pero vamos a volver a... ¿Qué pasa? Ms. Melgren, necesitas salir de ahí y regresar a tu casa inmediatamente. Estoy enviando tu información a la policía en el momento. ¿Qué está pasando? ¡Get la mierda de la cáncer! ¡Nos! ¡Estoy leaving! ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? ¡Charlotte! ¡Charlotte, estás bien! ¡It just... ¡It rippedó mi flashlight! ¡Charlotte! ¡It rippedó mi flashlight! ¡It's gone! ¡It's gone! ¡It's gone! ¡Something ripped it out of my hand! ¡It's gone! ¡I can't see anything! ¡Pero, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, algo está aquí. Y aquí es cuando todo cambia. Ahora, justo cuando Charlotte llega hacia los perros vemos a esta entidad entrar. Luego parece que intenta atacar a Charlotte y logra quitarle su linterna. Así que Charlotte se pone histérica y le dice al operador que envía a la policía de inmediato. Este le responde que tardarán tres minutos en llegar. Solo que de nuevo esta cosa persigue a Charlotte y tras unos segundos se logra ocultar. ¡Pero, por favor, por favor! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ahora de mirar! ¡Bien trabajo, Charlotte! pero de alguna forma esta entidad desaparece a las ventanas y puertas del sitio. De hecho, el operador que está viendo todo esto queda confundido. De pronto aquella entidad encuentra a Charlotte y hay una persecución. El siguiente suceso extraño es que Charlotte encuentra una puerta en el interior, y tras cruzarla vemos un error en el video. Y es cuando de la nada aparecen las puertas y ventanas del sitio. Gracias. Gracias. just a todas las pfähias. É todo lo queечатemos ahora mismo, es ahora que se lavará. Creo que su piel está movida. ¿Y aquella cosa finalmente atrapa a Charlotte? Pero aquí es cuando la cinta corta y pasamos a la última sección. Esta vez muestran cinco afirmaciones que se deben contestar con falso o verdadero. Por ejemplo, la primera dice que este sistema de video está cambiando físicamente nuestro cerebro, pero de pronto las afirmaciones se vuelven más extrañas. La siguiente nos dice que todos los seres humanos dejarán atrás sus valores morales para salvarse en circunstancias de peligro o gran estrés. Es decir, la cinta parece explicar que todos tenemos una parte mala adentro. En el caso de la tercera afirmación nos dicen que nuestra mente toma decisiones mediante nuestro inconsciente y que nuestras elecciones en realidad son una ilusión. Pero en mi opinión lo más aterrador son las afirmaciones 4 y 5. La cuarta nos dice que todo ser humano tiene una parte oculta en el subconsciente. No podemos razonar con esta parte, no podemos ignorarla y tampoco podemos eliminarla. De hecho, cuanto más la intentemos hacer desaparecer, más poderosa se vuelve. Y con esto llegamos a la última afirmación. Statement number five. Opening the door to your shadow sake and embracing your darkest urges as a part of yourself is the only way to live a fulfilling life. Entonces, esta última sección es interesante. Ahora, a pesar de que esta cinta fue vista por Charlotte, también parece estar dirigida a nosotros. Creo que el mensaje aquí es que no importa lo que hagamos, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una parte oscura que bajo ciertas circunstancias podría liberarse. Es un mensaje oscuro, pero cierto. Y con esto llegamos a la última parte de la cinta. Esta es la más extraña del video y se llama secuencia de despertar. Consiste en que mediante imágenes y estímulos se creará una conexión entre la mente consciente e inconsciente. Por los siguientes minutos vemos todo tipo de cosas extrañas. Y creo que con esto está más que claro el propósito de esta cinta. Ahora, tomando en cuenta que esta se proyectaba a participantes del proyecto de la unidad 13 de Simeodyne, creo que es seguro decir que esto fue hecho para acceder a aquella parte más oscura de la conciencia, despertarla, y convertirla en una entidad o forma de pensamiento. Creo que todo tiene más sentido, pero debemos continuar. Activación completada. Activación completada. La unidad está cerrada. No signo de la señora Melvin. Las canales también están abiertas. La papá dijo que tenía animales aquí. Ok, bueno. Procediendo al baño. Procediendo al baño. Procediendo al baño. Oh, Dios. Pes羽. razem. Jesús. Christ. ¡Gracias! Y esto es lo último que vemos de Charlotte, parece que esta entidad la convirtió en un monstruo, solo podemos imaginar lo que Jim siente al ver esto. Pero, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo encaja cada cinta de Greylock? ¿Cuál es el orden de cada suceso? ¿Por qué parece haber diferentes entidades? ¿Y quién más está involucrado además de Simiodine? Bien, ha llegado el momento de analizar todo lo que vimos hoy, así que regresemos. Lo primero que debemos armar es la línea de tiempo, y creo que tenemos algunas piezas interesantes. Creo que la historia de Greylock en realidad va mucho más atrás de lo que pensamos, y un detalle muy importante es la cinta 4. Luego del ataque a hogares vemos a alguien salir de esta casa y apuntar la cámara hacia el cielo para mostrarnos la luna. No creo que esto sea una casualidad, y esto nos lleva a la cinta 8. En ella vemos este programa llamado Misterios del Cosmos. Aquí explican que millones de años atrás la Tierra colisionó contra otro planeta. Algunos fragmentos de este quedaron en la superficie de la Tierra. Bien, pues creo que la ubicación de uno de estos fragmentos está en las profundidades del Monte Greylock, por lo tanto esta historia inicia millones de años atrás. Pero de aquí damos un brinco al año 11.000 a.C. Varias culturas asisten a los túneles del Monte Greylock y ofrecen sacrificios a una entidad la cual piensan que es un dios. Esta deidad es aquel hombre alto que se menciona en varias ocasiones a través de las cintas, y esta misma entidad es la que más tarde es descubierta por la constructora Morelli. Bien, pues mi teoría es que este hombre alto llegó millones de años atrás cuando aquel planeta colisionó con la Tierra. Pero eso nos lleva a 1963. En la cinta 9 conocemos a Percival Rothwell, presidente de Simiodine. En esta parte de la cinta escuchamos el discurso de Rothwell, y menciona ser el tátara tátara hijado del fundador original de Simiodine. Si hacemos los cálculos quiere decir que el fundador de Simiodine nació a principios de 1800, y por lo tanto durante este siglo nació la compañía. Lo más probable es que Simiodine fuera creando instrumentos y cosas hasta el punto en que ganó la confianza del gobierno, así que durante más de un siglo la familia Rothwell ha adquirido gran poder. Y esto lo confirmamos en 1963 cuando Simiodine intenta lanzar la Iniciativa de Acceso Nacional, o ONI. Esta es una forma de espiar a los estadounidenses regalando dispositivos de seguridad y monitoreo. Aquí es cuando el presidente Kennedy descubre esto, e intenta detener a Simiodine, pero al ser una familia tan poderosa a Rothwell lo manda a Simiodine. Una vez que lo consigue ponen al presidente Johnson, y este inmediatamente autoriza la Iniciativa diciendo que es un programa que beneficiará la comunicación del país. Pero aquí viene el siguiente hallazgo. Más adelante en esta misma cinta vemos esta imagen con lo que parecen ser personas disfrazadas usando máscaras en medio de un bosque. Esto es el monte Greylock. Y aquí viene mi siguiente teoría. Lo que creo es que la familia Rothwell y otra gente del país forman un culto, y durante años han estado adorando aquella cosa que vive en la montaña. De hecho, sus máscaras se parecen al rostro de esta cosa. Podemos decir entonces que este culto controla al gobierno, y hacen sacrificios para esta entidad antigua. Pero de aquí brincamos en 1965. Tenemos a Tiffany de 6 años quien ha estado participando en el programa de Simiodine. Y en esta grabación le explica al doctor que ve una puerta negra y al hombre alto. Los años pasan y llegamos a 1981. Aquí tenemos una conferencia del doctor Bernard Hayes, y está hablando sobre psicología junguiana. Ahora, si googleamos esto, veremos que esta nos habla del consciente e inconsciente. Además menciona algo llamado arquetipos. Estos son el héroe, la sombra, el ánima, el sabio y la madre. Todo esto se conecta con la cinta 12, pero principalmente hay que prestar atención al concepto del héroe y la sombra. En el caso del héroe este concepto se refiere a la figura que enfrenta desafíos y obstáculos, mientras que la sombra habla de los aspectos reprimidos de nuestra conciencia. Si recordamos, al final de la cinta 12 nos dicen que todos tenemos algo oscuro adentro, y que no importa lo que hagamos porque esta parte jamás se podrá eliminar. Bien, pues a esto se refiere el concepto de la sombra. En el caso de estas cintas lo estamos viendo de forma literal, a través de todas estas entidades. Años después de esto se crea la unidad 13, y el Dr. Bernard Hayes se une a Simiodine. Aquí es cuando crean la máquina llamada manifestador de sueños. Ahora, para este punto Simiodine lleva más de 20 años haciendo pruebas en niños adultos, pero cuando diseñan este dispositivo transforman las partes más oscuras de las personas y las pesadillas de los niños en criaturas físicas, que al parecer han escapado al mundo. Eso nos lleva a 1987. En este punto no solo hay entidades que Simiodine ha traído al mundo, sino que además se comienza a hacer una excavación en el monte Greylock, y logran despejar los túneles de la montaña liberando a aquella entidad antigua. Esta toma como sacrificio a los mineros de la constructora Morelli, y creo que el siguiente suceso es el incidente en el cual vemos a varios intrusos que se meten en las casas del condado norte de Berkshire. Aquí es un poco confuso, no sé si estas entidades sean los mineros transformados en monstruos o si sean otro tipo de cosas, pero bien, unas semanas después de este incidente comienza el fenómeno de los embarazos. Aquí vemos nuevamente a Tiffany, que está casada con Alex Marsh. Su bebé desaparece misteriosamente y este mismo fenómeno ocurre con otras familias, pero al parecer el hombre alto tiene algo que ver, porque lo vemos por un instante antes de que el bebé desaparezca. El siguiente suceso es cuando Don Wright reporta que todo se encuentra bajo control, pero un día después lo encuentra en casa. Y aquí tenemos otro detalle interesante, si recordamos cuando Don estaba haciendo su noticiero alguien interrumpió la señal diciendo que la televisora estaba mintiendo. Bueno, además de Simiodine parece haber un grupo misterioso que sabe lo que ocurre, y quieren exponer todo. Días después escuchamos el audio de Arnold Rivers, ex empleado de la constructora Morelli. Arnold explica que teme por su vida y que además de los sucesos que han ocurrido en los últimos meses, sabe que hay algo más en el monte Greylock. Solo que luego de decir todo esto el hombre alto lo encuentra y move. De aquí pasamos a la autopsia de Tiffany. Ahora, a esta le hacen un símbolo en el abdomen y horas después logra revivir gracias al ritual hecho por Alex Marsh, que como vimos es su esposo, que es igual al símbolo de quien le envía a Jimmy información y pistas. Si me lo preguntan creo que este grupo fue responsable de interrumpir la señal de la televisora, y están en contra de Simiodine. Pero aquí tenemos algo más. Si recordamos en la cinta 3 cuando nos hablan de las formas de pensamiento también nos dicen que éstas no deben de ser confundidas con fantasmas. En mi opinión la serie nos dice esto a propósito. Si lo conectamos con el ritual que revive a Tiffany, creo que no solo hablamos de una entidad antigua del espacio y pensamientos traídos a la realidad, sino que también tenemos elementos paranormales. Pero de aquí damos un brinco a 1990. En este año Simiodine sigue desarrollando tecnología, pruebas, experimentos, espiando hogares y probablemente analizando el Monte Greylock. Pero algunas personas comienzan a darse cuenta. Y esto nos lleva a 1992. En este punto Jim Melgren lleva un par de años investigando el caso de Arnold Rivers, quien lo contrató para exponer a Simiodine. Solo que en este año la hija de Jim Charlotte es atacada por una entidad que podría ser el hombre alto. Luego las autoridades ocultan la evidencia y hacen que la parte de su hija parezca una desaparición. Y con esto llegamos a 1993. En este punto Jim Melgren lleva varios años buscando respuestas acerca de Simiodine y la desaparición de su hija. Aquí es cuando comienza a recibir ayuda de aquel grupo misterioso. Luego de esto las pistas lo llevan hacia la instalación abandonada que vemos en la cinta 1. En ella descubre la cinta 3, que va dirigida hacia Alex Marsh, y es la que nos introduce las formas de pensamiento. Al parecer Alex se unió a la unidad 13 para traer de vuelta a Tiffany, aunque al final lo que lo ayudó fue un ritual. Al finalizar esta cinta le dice que continúe con la 12, así que cuando Jim la ve descubre que esta va dirigida hacia su hija, Charlotte. Solo que esto me confunde un poco, porque en este punto Charlotte tiene un año de haber fallecido, así que no sé por qué nos dicen que esta cinta es de 1993, pero bien. Para este punto aquel grupo misterioso le había dicho a Jim que le contarían una historia, y aquí es cuando Jim por fin descubre la verdad del caso de su hija, y se da cuenta que fue por algo desconocido, pero que todo apunta hacia Simiodine. Y la última fecha que nos muestran es 1994, cuando vemos a una niña ser atacada por una entidad que luce similar a la que atacó a Charlotte. Y así es como creo que va la historia de Greylock. Pero hay algo más. ¿Recuerdan la cinta 2 cuando escuchamos aquel sermón que habla de los planes del diablo y que dice esto? Bien, pues esta frase parece ser el mensaje principal de Greylock. Es decir, lo que nos quieren decir es que aquel que busca el conocimiento debe tener cuidado porque podría pagarlo caro. En el caso de la serie la expresión es literal. Por ejemplo, Jim busca información o conocimiento sobre su hija, pero cuando por fin lo encuentra hay algo doloroso y macabro. Y en nuestro caso ocurre lo mismo. Y eso es Greylock, una serie de terror analógico que explora lo macabro del subconsciente, el horror cósmico y el dolor con el que a veces debemos vivir. En cuanto salgan más cintas volveremos a explorar los horrores de Greylock, pero si quieres ver algo similar a Greylock te recomiendo estos dos videos. Y recuerden que los espero en mi Patreon con el detrás de cámaras de este video. ¡Gracias!